Hola amigos, bienvenidos a un de hoy tengo más y esta vez estamos en La Palma, aquí estamos amigos en La Palma, aquí bueno es de una parte de Chalatenango, es una ciudad bastante bonita y la cosa es que nosotros veníamos aquí con unos amigos de Cuba, entonces venimos y se nos arruinó el carro, a veces somos como para suerte, siempre que venimos aquí a estos lados de Chalatenango se nos arruina el carro, señores nos acabamos de quedar, ahí está el carrito, nos acabamos de quedar sin frenos ahorita, gracias a Dios que lo supimos ahorita, o sea que lo revisé la solución de frenos, ya no tenía y la cosa es que anda una fuga en una llanta, o sea como que anda tirando todo el líquido de frenos y hoy es domingo, ese es el problema, que no funcionan los frenos, no hay, está todo cerrado, no hay mecánicos, no hay talleres, hasta mañana, así que, que vamos a hacer, vamos a quedar aquí en La Palma, aquí bueno que tenemos aquí amigos, los cubanos, si están ellos que nos dijeron que si pasaba algo nos podíamos quedar con ellos, si podemos quedar con ellos, o podemos acampar porque tenemos otra campaña, también vamos a ver que hacemos y pues también les podemos mostrar un poquito de la de la ciudad, hablarles un poquito de la ciudad y vamos a ver, vamos a ver que pasa hoy, si, como siempre, nuestra, 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 como segunda parte de nuestra aventura en Chalatenango, si cabrano, bueno, como pueden ver aquí, donde está botando toda la solución de frenos, o sea, va chorreando todo, esperar hasta mañana que lo revisen, porque no podemos irnos así, más que aquí en esta parte de La Palma, hasta San Salvador, bueno, no hasta San Salvador, sino hasta el desvillo, solo son bajadas aquí, solo y no queremos arriesgarnos porque está peligroso, y entonces amigos, sin modo, vamos a esperar a nuestros amigos, que vengan porque nos quedamos, ni modo, vamos a dejar el carro parqueado por aquí, entonces dejamos el carro ahí y ahorita vamos a ir con nuestros amigos, y bueno, ya fuimos a dejar las cosas aquí a la casa de ellos, gracias a Dios nos dieron, ellos nos dieron donde quedarnos hoy, entonces ahorita nos vamos para La Palma, bueno, estamos en La Palma, pero ahorita vamos para el parque, para mostrarles un poquito del pueblo, porque, de la ciudad, porque está bastante bonita. Entonces llegamos a este mirador, que está cerca de donde viven los cubanos, también está bastante cerca del centro, y aquí hay la vista bien chiva. Como pueden ver, aunque no se ve tanto por, o sea, por ahí hay bastantes palos, árboles por aquí, pero la vista sería, miren, está bastante bonita, estamos bastante en alto, es como un cerro, se puede decir, un cerro pequeño. Sí, me encanta mucho este hogar, de verdad, me lo encanta, San Ignacio, Río Chiquito, Pío Despertar, me encanta mucho, solo que este hogar solo nos quieran. ¿Por qué? Por el carro, por el fricado de veces. Ah, siempre nos arruinan el carro aquí. Entonces les vamos a mostrar más de la ciudad, vamos al parque. ¡Gracias! 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 Entonces, señores, aquí La Palma, una ciudad bastante importante, porque durante la guerra civil tomó gran relevancia, porque aquí se llevaron a cabo los primeros diálogos para la paz. Fue el 15 de octubre de 1984. En el año 2011, La Palma, junto a otros 11 municipios de El Salvador, Honduras y Guatemala, fueron declarados por la UNESCO como reserva de biosfera transfronteriza. Entonces, amigos, como pueden ver, en toda esta ciudad hay pinturas así de este estilo, o sea, todas son del mismo estilo. En las cafeterías, en las farmacias, en casi todos los lugares hay pinturas de este estilo que se ven bastante bonitas, porque son bastante como pinturas típicas también. Fernando York fue el que inició toda esta arte. Esta arte que la verdad está bastante bonita, y es algo que caracteriza esta ciudad. Sus pinturas están súper, pero no solamente se puede encontrar aquí en La Palma, sino que en todo El Salvador, en algunas ciudades de El Salvador, pueblos, hay pinturas así. Pero aquí hay como un mercadito donde venden diferentes cosas, artesanías, también acá ropa tradicional, camisas y todo eso. La Palma está muy famosa por sus artesanías, por cierto. Miren qué bonitos tiene. Este me gusta, este cuadro. Aquí, como pueden ver, hay un montón de diferentes bonitas pinturas, dibujos. Y de encima, miren las máscaras, muchas cosas. Y aquí todo se puede encontrar en este mercadito que está cerca del parque central de La Palma. Este es el parquecito. Este es una cancha de básquet. Este es como un kiosco por aquí. Y la Victoria aquí. Por cierto, aquí en La Palma encontramos a nuestros menores subidores, creo yo. Aquí encontraron a los bichos que no conocen. Así que saludos a los bichos que hicieron contar con otros. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Aquí hay como un parquecito para los niños. También chivo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver por ahí entonces. Miren qué bonito aquí hicieron para los niños. Los juguetes tan chivos. Este parque infantil está financiado por la Unión Europea. Y encontramos este kiosco, señores. Está algo cerca del parque. Pueden ver, está bastante bonito también. Muchas pinturas. Vamos a entrar. Aquí estamos arriba del kiosco. Está bastante interesante. No sé, es para venir a pasar el rato. Con su novia. Ahí sí también puede ver montaña. Entonces toda esta zona se considera zona fresca porque estamos bastante cerca del famoso cerro El Pital. Está cerca bastante de una ciudad que se llama San Ignacio. Y después de San Ignacio es donde uno agarra, puede ser un bus o la carretera que va hacia El Pital. Entonces se considera como ruta fresca. Aunque ahorita no está siendo demasiado frío. Pero dicen que en invierno sí. En invierno se pone bastante fresco. Como pudieron ver hay bastantes pinos aquí alrededor. Y la verdad es que la ciudad está bastante bonita. Está bastante alto, por cierto. Sí, estamos en alto. Y es por eso que nosotros decidimos quedarnos. Porque como son de aquí para San Salvador son solo bajadas. Es muy peligroso quedarse sin frenos. Y además que ya el carro ya no frenaba nada. Así que no podemos arriesgarnos. Quiero hacer algo para la cena ucraniana. Para que también prueben nuestros amigos. Entonces quería hacer borscht. Pero tenemos solo dinero en tarjeta. Y aquí no es difícil encontrar verduras más que este tiempo. Pagar con tarjeta. ¿Quieres hacer algo de cena para ellos también, Vick? Para que prueben comida ucraniana. Voy a ver si puedo pagar aquí con tarjeta. Y voy a buscar qué puedo cocinar. Bueno. Entonces, amigos, después de venir al supermercado. Aquí es bastante difícil encontrar un supermercado donde lo pueden pagar con tarjeta. Encontramos uno, pero ellos no tienen tantas verduras. Entonces tuvimos que... No pudimos... Quería hacer borscht. Es un plato típico, típico. Como puse a las oreñas. Pero no lo voy a poder hacer porque aquí no tienen verduras para pagar con tarjeta. Entonces compramos otra cosa. Voy a hacer famosos pelmenes también. Que son muy famosos. Es carne de pollo. Molido. Eso... Van a ver todo. Sí, obviamente nosotros lo vamos a comer. Es para que ellos prueben comida ucraniana. Y también vamos a hacer borshkí. Borshkí, bastante buenos ucranianos. Son como... Bueno, las van a ver mejor después del video. Sí. Son bastante buenos. Ya hicimos un video sobre esto, pero van a ver otra vez lo que voy a hacer. Porque, bueno, nos encanta a mí a Frey. Y a ucranianos nos encanta mucho. Creo que a nuestro amigo también le va a encantar. Y bueno, después de visitar el parque, caminar por la ciudad, que aquí está bastante bonito, bastante pintoresco todo. Entonces vamos, nos regresamos para la casa. Vamos a ver qué Victoria hace de comida. Y sí, hemos tenido muchos, muchos problemas con este carro. Desde que lo compramos, solo problemas. Casi solo en el taller ha pasado. Y es donde le digo yo, Victoria, lo barato sale caro. Sí, compramos barato, pero bueno, normalmente carro no estuvo tan barato, pero él nos hizo reducción. Y ya parecía raro que tanto que baja el precio. Yo pensé que quizás algo anda malo. Y entonces compramos barato, pero ya gastamos tanto dinero por ese carro. Sí, sí. Yo creo que lo malo no revise bien. Así que, señores, si ustedes van a comprar un carro, aquí les sirve de ejemplo también. Eso nos sirve de enseñanza a nosotros también. Si van a comprar un carro, lleven un mecánico. Tienen que llevar un mecánico porque puede ser que les digan, esta falla se puede arreglar bastante fácil. Porque tenía como una pequeña falla que andaba agotando aceite. Dije, a veces lo arreglan fácil. Puede ser el cárter de la transmisión, pues lo arreglan barato. Pero no, el problema se lió grande. Y la cosa que lo arreglamos, después se arregló, se arruinó otra cosa. Ahora estamos con los frenos. Entonces, tengo el cuidado y mejor comprar de alguien de confianza. Sí, alguien tiene que ser alguien de confianza o tiene que llevar un mecánico. Muy importante llevar un mecánico que el mecánico revise bien el carro, que es lo que teníamos que hacer nosotros normalmente. Pero, bueno, son cosas de la vida. Así aprende uno. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la casa. Victoria está preparando aquí lo que va a hacer con Mareli. Ya vengo. Por allá está Reysel. Y Victoria, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo permini y también vamos a hacer pirashqui. Pirashqui y permini. Así que vamos, ya cuando estén listos, les vamos a mostrar a ver cómo se ven. y qué tal saben. Aquí está Victoria haciendo, estos se llaman pirashqui. ¿Eso cómo se llaman, Vika? Permini. Permini. Estos son como zancochados, estos son fritos. Vamos a probar. Vamos a ver cómo está eso. ¿Será que le van a gustar? Pinta rico. Sí. Tiene buena pinta. Vamos a ver. Aquí está Reysel, que va a probar por primera vez. Se me olvidó el nombre. Pimini. Pimini. Ay, espérate. Pimini. Bueno, ahí está Reysel, ya lo probó. Ahora es el turno de Mareli. Está buenísimo. Está rica. Está rica. Rica, rica. Es como pasta con pollo. Rico. Ah, como pasta con pollo, se siente. Y a mí, mi comida preferida es la pasta. Ah, espérense. Sí. Mi comida preferida son los espaguetis. Es como si me tuvieran unos espaguetis con pollo. Sí, algo así. Rico. Ahora llegó el momento de probar los pirashkis. Pirashkis. Este nos encantó. Está chiquísimo. Este de acá. Ajá. Pero este, no sé por qué, pensamos que nos va a gustar más porque los latinos estamos acostumbrados a comer mucho. A los fritos. Ajá, a freír. A freír la comida. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. El famoso pirashkis ucraniano. ¿Qué está gustando este? Me gustó más este. Ah, ¿te gustó en serio? Está adentro, pero está bueno. Está bueno. ¿Qué gustó este? ¿Antes habían probado algo así? Algo parecido? No. No. La verdad, no. Es primera razón. Porque para mí también era bastante nuevo cuando probé. Este para mí. ¿Cuándo probé? Totalmente nuevo. Este fue el que más me gustó. ¿Qué es? Pirmiña. 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 ¿Habó mucho? La pirmiña. Sí, bien. Pirmiña. 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 Pir. 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 Y bueno, ya fuimos a dejar el carro al taller con Raizel y pues simplemente unos empaques nada más en los frenos que estaban, que se arruinaron, que hay que mandarlos a comprar. Pero el problema es que hay que mandarlos a traer hasta San Salvador y los van a traer hasta las 4 de la tarde. Así que vamos a quedar un poquito más de tiempo por aquí. Yo creo que ya como a las 5 el carro ya va a estar preparado para irnos. Entonces, señores, resulta que este carrito tiene otro problema. Por un demonio, lo que faltaba. Tiene otra pieza que está mala y que no se puede encontrar hoy. Así que vamos a ver qué dice el muchacho. Y bueno, resulta que esta pieza es la que se ha arruinado, como pueden ver aquí. Hay que cambiarla. Pero el problema es que es hasta mañana. O sea, ahorita no se puede encontrar y estamos viendo qué hacemos. Entonces, nosotros dejamos aquí otro día más porque tenemos que esperar a la pieza que va a... Normalmente van a arreglar mañana y pues vamos a quedar aquí otra vez con Mareles y Raisa. Muchas gracias a ellos por darnos su hogar. Y vamos hoy otra vez a cocinar borscht y también comida cubana. Que nunca he probado. Sí, ayer hiciste, ¿cómo se llaman? Pirashky y Pirmenia. O ucraniano. Ahora, ¿qué vas a hacer? Borscht va a hacer. Ah, vas a hacer la famosa sopa borscht. Y también Mareles va a hacer comida cubana. Va a hacer... ¿Qué va a hacer Mareles? ¿Eh? ¿Qué va a hacer? Arroz. Arroz. Arroz blanco y frijoles colorados. Arroz blanco y frijoles colorados. Así que vamos a probar porque yo nunca la he probado. Yo tampoco. Yo nunca. Yo comí diferentes platos típicos de todo el mundo. Pero nunca probé comida cubana, aunque tengo muchos amigos cubanos. Y nunca probé antes. Y aquí Victoria hizo la famosa sopa borscht. Eso. Está bien el con pollo. Que la van a probar ellos. Y esta es para Mareles. Y también ellos hicieron frijoles. Frijoles con arroz al estilo cubano. Así que por primera vez vamos a probar comida cubana. ¿Qué lleva ese frijol? Vale. Lleva... Cebolla. Pero viste, se hace sofrita. Ajá. Frita. ¿Sofrita se dice? Sí, frita. Ajá. Cebolla, ajo. Lleva consomé de pollo. Lleva sazón completo. Lleva comino. Hoja de laurel. Y azúcar. Y vinagre. Ajá. Eso que creo que aquí en el salón no puedo comer vinagre, ¿verdad? Creo que no. No. Pero eso es diferente sabor. No, no. O no. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? Después te voy a demostrar si no me gustó o no. Ay, te vas a hacer más. Sí. Sí, está linda. Está muy buena, ¿sabes por qué? Porque tiene lo que tenemos los frijoles, lo que tiene todo ese dulcito y también a la vez agridulce. Rico. El ají verde, el que compramos, se le siente mucho y nosotros comemos mucho con ají verde en Cuba. ¿Qué ají verde? Este, el... Ah, laurel. Ah, pepe, pepe, chile. Chile verde, ajá. Entonces, aquí en la casa más nunca hemos utilizado ese, pero en Cuba se consume mucho es chile verde. Se consume mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Ajo, cebolla... También, ají verde. También se consume. Ají, 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 ají. Ucrania también. Tengo una plantica ahí sembrada que ya espero que pronto de aji triste. Espero que pronto de aji. Es una verdura. No, es como de ají, pero no es picante. Es bien rico. Y aquí voy a probar por primera vez los frijolitos cubanos con arroz porque hay que mezclarlos. Así, tipo casamiel. Que no me parta miel. Sabe muy rico. Espérame que todavía tengo el sabor de la sopa. Es verdad, toma agua porque se te puede quitar. Un poquito de coca. De esto que es bastante saludable. Muy bueno, me gusta. Es rico. Es bueno. Sí. Me gusta. Porque tú viste como yo lo dices. Está bueno. Buenísimo. Y Victoria va a probar aquí por primera vez. Parece como casamiento. Casamiento. Pero más acuérdito. Bueno, 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 bueno. No, pero es rico. Me encanta. Te gusta, sí. Me encanta el arroz. Me encanta el frijolito. Y bueno, señores. Después de cuatro días aquí en La Palma, Chalaterango. Fue una aventura, la verdad. Porque se nos arreglaron los frenos. Nos quedamos sin frenos. Al fin ya nos arreglaron el carro. Arreglaron los frenos. El mecánico muy bueno. Y bueno, gracias a Dios ya vamos para ahorita para la casa. Son casi las ocho de la noche. Más creo que ocho. Y olvidamos hacer videos. Por ser felices que al fin nos arreglaron. Porque pensamos que otra vez no van a arreglar. Porque faltaba una cosa. Pero encontraron. Y olvidamos hacer videos como nosotros hicimos de Dios a los cubanos. Como arreglar un carro por ahí. Nos olvidamos sobre todo. Hasta ahorita que ya estamos cerca de, por cierto, cerca de la casa de cubanos. Nos esperamos para hacer este video. Y pues yo quiero agradecer muchísimo a los cubanos. Sí, a ellos porque nos dieron donde estar. A Marelli y a Ryzer. Muchas gracias. Si están viendo este video. Créanme que ellos son súper buenas personas. Tiago, les extrañamos muchísimo. Y son muy buena onda, amigos. Y créanme que... Me encanta cubanos, pero ellos son muy buena onda. Síganle, por favor. Vamos a apoyarles. Y sí, me encantan estas personas. Ya, ya les amo ya. Y bueno, gracias a Dios ya pasó todo. Bueno, ahorita solo falta que lleguemos a casa. Pero es que vamos a llegar bien primero ya. Sí, así que vamos rumbo hacia acá.